Como toda una heroína rescataste A este pobre y maltratado corazón Casi estando a punto de desvanecerse De lo mucho que ha sufrido se olvidó Y devolviste el amor y esa gran satisfacción Y has devuelto la conmisa del suicidio que olvidó Y devolviste el calor, la esperanza renació Ahora es más feliz que nunca, me doy cuenta que hay un Dios Y como un ángel llegaste, de lo malo rescataste En tus manos lo tomaste, a mi pobre corazón Estoy tan feliz de amarte, me deleito yo al besarte Quiero que sepas que te amo Como nunca he amado a nadie Como todo una heroína transformaste Lo malo que tenía en mente se marchó Y con tus palabras dulces me alentaste Gracias porque apaciguaste mi interior Y devolviste el amor y esa gran satisfacción Y has devuelto la conmisa del suicidio que olvidó Y devolviste el calor, la esperanza renació Ahora es más feliz que nunca, me doy cuenta que hay un Dios Y como un ángel llegaste, de lo malo rescataste En tus manos lo tomaste, a mi pobre corazón Estoy tan feliz de amarte, me deleito yo al besarte Quiero que sepas que te amo Como nunca he amado a nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video